Herbie es el nombre del Volkswagen se da más famoso del cine, siendo protagonista de varias películas y siendo ya parte de la cultura popular, y es por eso que hoy repasaremos su historia, así que sin más empecemos. Herbie es un coche con conciencia propia, capaz de conducirse por sí mismo sin necesidad de algún chofer, siendo también un serio contendiente en las competiciones de carreras de automóviles. Herbie se distingue por su color blanco perla, color que se podía escoger en un escarabajo de fábrica, además con tres franjas de colores rojo, blanco y azul, que los surcan de adelante hacia atrás y un número 53 pintado en el frente, puertas y tapa del motor. En algunos países de Latinoamérica se le conoció como Cupido motorizado. Herbie es un Volkswagen sedán de 1963 de tipo 1, aunque a través de las películas se usaron diferentes modelos para diferentes tomas. El coche debe su nombre a uno de los protagonistas de la primera película, el cual tenía un tío llamado Herbie, que tenía la nariz rota, lo que recordaba la parte delantera del Volkswagen, mientras que el número 53 es en honor a un jugador de fútbol americano de los Dodgers. La razón por la cual Herbie tiene vida propia y comportamiento humano se explica en la película The Love Book, película de 1997, en donde el encargado del ensamble de los coches un día mezclando todo tipo de aleaciones se le cayó su bien más preciado, una foto de su amada y fallecida esposa Elsa. Mágicamente el coche nació con personalidad propia, siendo este el gran secreto de su origen, pero para ocultar este fenómeno con ruedas lo escondería de los americanos, dejando a Herbie libre. Herbie ha aparecido en un total de seis películas y una serie de televisión, siendo la primera The Love Book del 68 y la última Herbie a toda marcha protagonizada también por Lizzie Lohan en el año 2005, manteniendo la continuidad del auto en las películas por más de 40 años. Pero ahora dime tú, ¿te acuerdas de Herbie? Déjame tu comentario y si este video les gustó no se olviden de comentarlo, suscribirse al canal y darle me gusta. Muchas gracias.